¿Y qué tal? Aquí andamos amigos renovados y al millón En esta ocasión vamos a grabar este corridazo, compadre El Centenario dice más o menos de esta forma Con toda la banda viene enfiestada, viejo, márquenle Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro de daño, ya lo ven con el signo en peso Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles van cada rato y regresan con un general Él recibe órdenes desde arriba y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso él no le tiene nada En un corbe se pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las Vega Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y es puro renovado, loco Y es puro renovado, loco